La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Ella se mantuvo por encima de Marcelo Ebrard por un mínimo de 12 puntos porcentuales, lo que implica más de 10 millones de mexicanos. El tema es que la competencia fue muy, digamos que normal, sin graves confrontaciones. Y el día 6 de septiembre se va a dar a conocer el reporte de cinco casas encuestadoras que van a recorrer cerca de 13 mil, 14 mil domicilios para conocer la opinión de las personas que formarán la muestra representativa de la población, con la cual van a tener una idea más o menos clara de las tendencias electorales. Si la diferencia que muestran los reportes demoscópicos es bastante amplia, no habrá duda de que esa es la tendencia real que existe en la sociedad. Y no habrá ningún conflicto, creo yo. Lo más interesante es algo que poco se ha comentado, que en Morena la denominación específica que va a tener quien gane la encuesta y que va a ostentar durante los meses que faltan para que inicie la campaña presidencial es la de coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es algo novedoso porque ningún partido lo había hecho antes y es bastante importante, porque si bien los recorridos, los eventos ayudaron a la cohesión de los morenistas y de los apoyadores a la Cuarta T, hace falta un ingrediente más cohesivo. Y eso, sin duda, es el proyecto que está trabajándose por una comisión especial de intelectuales y en las próximas semanas y meses seguramente quien gane la encuesta se va a dedicar a perfeccionar el borrador que resulte de la comisión para que los zacatecanos, los neoleoneses, los tamaulipecos, todos los mexicanos, todos los mexicanos, podamos exponer los nuevos sentimientos que tiene la nación mexicana. Esto es, va a surgir un documento muy importante que servirá de guía para las luchas de todas las izquierdas que se agrupan en la coalición encabezada por Morena y que tenderán a cambiar el país para que se beneficie la mayoría del pueblo de México con un Estado que garantice la mayor cantidad de derechos posibles. Ya hoy se está garantizando la educación, se está garantizando la salud, está avanzándose rápidamente en el cumplimiento de la promesa del presidente de que tendremos un buen sistema de salud que garantice ese derecho constitucional. Pero hay derechos nuevos, por ejemplo, el de que tengamos acceso todos a Internet. También tenemos un derecho que a veces nos falla exigir, que es el derecho a estar bien informados. Por ejemplo, ahorita el sistema de medios de comunicación, radio y televisión, no ayudan a que estemos bien informados, porque hoy esa actividad, la de los comentaristas de radio y televisión y las empresas mismas, se han alineado para estar sustituyendo a la oposición política de México. Ellos son ya la oposición y a veces suman a varios ministros de la Corte y jueces federales. Algo mal está pasando en México porque ni el Poder Judicial ni el sistema de medios de comunicación tienen justificación para hacer lo que están haciendo. El Poder Judicial no fue creado para que sea un grupo opositor a las políticas del presidente de la República. El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia pronta y expedita a los mexicanos y que también si algún gobernante es un delincuente que lo castiguen. Pero hoy este Poder Judicial no pasa una semana sin que nos dé otro caso de escándalo. Ya sea que liberaron empresarios que no pagan impuestos, ya sea que liberaron a delincuentes del narcotráfico o a delincuentes de las finanzas. Ese tema nos va a tener que conducir a que sean parte de la cuarta transformación en su nueva etapa que vendrá a raíz de que se elija un nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal. Yo creo que es muy importante que todas las personas progresistas conozcamos en detalle lo que va a contener ese documento para que no dejemos de apoyar a diputados, a senadores y a titulares del Ejecutivo que coincidan en que ese rumbo de los cambios para el país tiene que mantenerse durante todo el sexenio que viene. Esa es la tarea de los progresistas mexicanos en la nueva etapa de la cuarta transformación que ya lo estamos viendo, tiene muchos efectos positivos para la mayoría de la población. México es un país con menos pobreza, con menos desigualdad, con más empleo y con más alternativas de desarrollo. En este sexenio no ha habido devaluación del peso que fue una calamidad que sufrimos los 40 años anteriores que nos gobernaron los mismos que hoy quieren gobernar por la vía del apoyo que les brindan todos los días toda la radio y televisión de nuestro país. Contra ellos hay que luchar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¡Gracias!